La Tristezas 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 Música Y hay tepama y no mbre, lo voy a coseñer Música 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 Ya no vuelve la sabe viajera con las flores del atardecer Ya no vuelve la sabe viajera si un claro rollito nos canta al pasar Y a pesar que mi bien ya ha perdido y no tiene piedad ni perdón Llegará como un llanto a tu oído la música triste de mi corazón Fue una tarde de alegre primavera tardecita que ya nunca han de volver Un suspiro de amor por vez primera se capó de tu pecho de mujer En la cálida noche amada mía cuantas estrellas se hicieron pa' luz Puramento tu boca me pidieron y mi alma con él se perdió Ya no vuelve la sabe viajera con las flores del atardecer Ya no vuelve la sabe viajera si un claro rollito nos canta al pasar Y a pesar que mi bien ya ha perdido si no tiene piedad ni perdón Llegará como un llanto a tu oído la música triste de mi corazón Y a pesar que mi bien ya no vuelve la sabe viajera si un claro rollito nos canta al pasar Y a pesar que mi bien ya no vuelve la sabe viajera si un claro rollito nos canta al pasar Y a pesar que mi bien ya no vuelve la sabe viajera si un claro rollito nos canta al pasar Y a pesar que mi bien ya no vuelve la sabe viajera si un claro rollito nos canta al pasar Y a pesar que mi bien ya no vuelve la sabe viajera si un claro rollito nos canta al pasar Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!